hola un saludo bienvenidos a mundo fantástico capítulo episodio 40 y bueno mira ya tengo todo la lava llena tengo que mirar el nether como está y bueno tengo que reiniciar porque me iba a 30 frames al rato de estar abierto se queda tonto y bueno ya vimos que esto funcionaba con nuestra llave siempre que podemos pedir cualquier cosa que tengamos la armadura todo lo que tengamos los cofres los tengo todos enlazados ya eso va muy bien así vale entonces lo que he hecho aquí recordáis que había un cofre doble le ha aplicado la mejora de lo diré de madera a hierro y bueno ya tenemos aquí el cofre en este cofre vamos a meter todos los objetos que tengamos y que queramos ordenar después vamos a coger y vamos a poner el esta no aún nos quedaba una mar 4 de estas porque necesitamos extraer los los ítems que ponemos aquí necesitamos extraerlo al sistema de tuberías y que se ordenan ellas solas entonces podemos hacerlo con una tubería de extracción de madera por ejemplo un motor de reston al lado y una entorcha de reston y esto lo irá extrayendo pero como tenemos estas tuberías pues ya no va a hacer el apaño porque tenemos un módulo que se llama extractor módulo hay varios y esto va según la velocidad esto saca como un como una de madera creo del build craft un poco más rápido creo y el resto pues por ejemplo tenemos esta que es la mar 2 pero que la mar 2 ya requiere uno de oro y ahora mismo estoy escaso y nada y esta que extrae rapidísimo pues uno de diamante y como si ya oro tengo poco pues de mantenernos que tengo bastante más o no tengo 12 por ahí pero bueno tampoco me hace falta que tenga tanta rapidez ya iremos ampliando lo de momento vamos a hacer el extractor módulo extractor normal nos hace falta un disco blanco que ya no tengo ninguno no porque lo gaste todos perfecto vamos a ver si luego si lo consigo hacer todo en nuestro sistema así logistic disc este solamente funciona con las tuberías es provider mark 2 que está por aquí en uno de estos es así lo veo crafting request no era provider no provider no era si quieres request este sí este pero estamos en lo mismo me hace falta uno de o sea no tengo que gastar cuatro de oro y tengo seis o sea no lo quiero gastar de momento entonces he dicho iba a hacer que me despisto iba a hacer uno blanco me hace falta uno blanco y si venga son dos de papel dos de resto necesito resto ahora como ya tenemos esto hecho me dice dame resto dame 6 de resto decimos puedes decirle todo 10 no 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 tenemos que decirle dame 6 no sé si esto significa que aquí lo tenemos es que no tenemos ni que ni que movernos bien 6 7 es una maravilla pueden podemos hacer un manual o automático vale que más hacía falta a una pepita de oro tengo pepitas de oro vamos a mirarlo un oro largas de todas creo entonces nada cogemos esto vale tenemos pepitas de oro podemos hacer un poco más sí bueno vamos a hacer tres ya que estamos porque como nos hace falta para hacer un montón de cosas vale necesitamos más reston necesitamos dos de reston no tenemos reston vamos a pedirla vamos a pedir un bloque de resto he quitado el popup me parece que el popup es para sí 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 ya está pero ya está ya me ha dado no bloque de resto así vale ahora ha tardado porque tiene que buscarla ya tenemos aquí esto es esto es una magia esto madre mía esto está roto que bien va para construir y hacer cosas aquí bien y encima no sé si poner lo he puesto aquí directamente, como para que me lo pida aquí el problema, ah mira, claro claro ahora hay una cosa que quería comentar bueno, sí, mira, he pedido como habéis visto, he pedido todo el resto ¿qué es lo que pasa? que no hay resto entonces, el polimórfic este sí que llegó bien aquí al primero de ore el polimórfic no tiene configuración entonces claro, es un problema porque si yo pido todas las unidades que hay de resto después no me sabría ordenar el cofre no puedo pedir todas las unidades que hay en cambio con el ítem aquí sí que puedo hacerle el filtro de resto y el provider, por ejemplo puedo ponerle ah bueno, no, no, sí, sí, mira dejar un ítem pre-stack esto sí el provider, sí vale, sí, sí, pues entonces ya está no hay problema ahora, por ejemplo si ponemos aquí una de resto y yo la quiero pedir aquí le digo ah, mira, directamente no me sale porque como es la última de este no me sale ah, mira, genial eso tengo que arreglarlo bueno, tengo que ponerlo no arreglarlo, ponerlo pero bueno vamos a ir al lío que debemos hacerlo y después ya configuramos no me he hecho el extractor, ¿verdad? no, vale, vale el extractor me hace falta resto aunque ya lo tengo esto engranaje de hierro me hace falta uno engranaje de hierro necesitamos un engranaje necesitamos hierro hierro, hierro, hierro ¿dónde está el hierro? 104 a ver, también uy 104, ¿no? ¿cuánto se hace falta de hierro? no, el advanced extractor no el advanced extractor creo que era lo mismo un momento que lo vamos a mirar ah, pero con filtros podemos decir un filtro que queramos que los traiga pero eso que me da igual ¿dónde está el extractor? este ¿cuánto será? ah, vale, sí tengo que hacer engranaje o sea, que sacamos 4 tengo bastante si le doy el pop-up mira, 4 esperamos un poquito ahí está vale me encanta es lo mejor es lo mejor que hay un, dos, tres, cuatro no, que primero es piedra dos, tres, cuatro bien piedra ahora ponemos el de piedra lo ponemos a hierro perfecto ahora tenemos que poner ¿sabes qué? que para no confundirme vamos a coger un momento el murciélago en verdad si ahora me doy cuenta todos estos filtros que he puesto el ítem la verdad es que no me vale de nada vamos a dejar siempre un ítem por stack un ítem no un ítem por tipo no por stack por tipo vale sí, sí un ítem por tipo bien, bien y ya está no tengo que configurar nada más solamente un ítem por tipo sí vale, vale, vale ponemos este y hacemos lo mismo leave un ítem per stack no por tipo un ítem por tipo de objeto un ítem por tipo de objeto este un ítem por tipo un, dos, tres, cuatro cinco esto es bastante básico hacerlo un ítem por tipo cinco seis tenemos que acordarnos si no sin querer se nos desordenará todo y ese era un problema un ítem per stack no per tipo y este es el otro un ítem por tipo vale abajo lo mismo es decir un ítem por tipo para que así nunca nos quedemos sin ninguno y funcione el polimorfic por tipo aquí otro aquí otro por tipo aquí este creo que vale este por tipo bien otro aquí por tipo vale y tú te quieres quitar el medio por stack no por tipo vale ahora sí yo creo que lo tengo todo bien configurado ahora sí venga vamos a ver vale me sigue faltando vale ya tenemos el de hierro que era este extractor módulo vale tenemos esto tenemos resto lápiz tenemos lápiz tenemos lápiz tenemos 5 veis si ahora tengo 5 ahora yo digo dame 5 dámelo todo request veis ya ya se me va ahora esto me saldrá por aquí y aquí el lápiz tiene que quedar 1 y siempre me lo ordenará bien eso siempre tenemos que estar atentos de ponerlo si no lo ponemos así fastidiaremos el filtro o sea y toda la ordenación de cofre extractor módulo bien tenemos lápiz tenemos esto vale podemos hacer el extractor lo bueno de esto es que no requiere energía vale entonces lo ponemos aquí y esto solamente quiero que me extralla o sea que ¿ve esta? ¿ve? orientación por defecto podemos decir que no lo extraiga o sea para donde queramos arriba, abajo o en cualquier parte del cofre por defecto por abajo ya está o sea no cada uno podemos decir por arriba me extrae yo que sé la piedra por abajo me extrae otra cosa pero eso nos da igual porque aquí vamos a poner esto nos lo va a extraer por aquí abajo pero por aquí al lado nos va a poner otra cosa que aquí de momento vamos a ver si funciona que es lo principal y lo básico que es vamos a poner aquí nos ponemos nuestro murciélago me lo quito porque después no se ve bien build craft vamos a poner estos estos de logistic pipes lo vamos a poner aquí esto aquí también y ahora veremos pues por ejemplo ah vale me va a faltar otra cosa que bueno ahora lo miraremos pero necesitamos tubería de transporte de oro bien vale lo tenemos por aquí aquí está toda nuestra infraestructura podemos hacer dos cosas podemos llevarlo hasta aquí directamente o a cualquier tubería no importa la tubería que lo juntemos el sistema lo interpreta igual todo lo que esté unido con el sistema de logistic pipes lo interpreta no tiene que estar ni cerca ni nada entonces esto lo ponemos por aquí esto lo vamos llevando por aquí en teoría bueno mira ahora mismo esto está de color rojo veis o sea tiene esto esto de aquí rojo que es que no recibe corriente y no está conectada a logistic ahora que ya hemos conectado las tuberías esto está de color verde quiere decir que ya funciona y entonces ya tenemos nuestro sistema casi hecho que coño ha sido eso que ha volado vale ¿cómo funcionaría esto? pues de la siguiente forma yo cojo vengo por aquí y hago papel por ejemplo el papel ah bueno otra cosa el cofre por defecto va a ser este de decoración varia por lo tanto vamos a ponerle que ahora no me acuerdo cuál es cuál es el de decoración varias es el 1 2 3 el tercero por este lado es decir que es el oh que me haigo es el 1 2 3 este pero es 1 2 3 este entonces le decimos el provider no vamos a repasar un item por un desktop y perfecto ah y esto que era ah si incluye o excluye ah vale es igual y aquí le vamos a decir que el request item ningún filtro pero le decimos que es el cofre por defecto y ya está y ahora todo lo que no esté en ninguno de estos cofres lo meterá el cofre vario entonces nosotros cogemos ahora y vamos a ver se me pasa el tiempo volando y parece que no hago nada a ver papel por ejemplo el papel no sé dónde lo tenía puesto el papel aquí por ejemplo ¿no? bueno mira va a ser fácil vamos a coger y vamos a hacer una prueba vamos a coger un poquito de caña de azúcar vamos a coger tres seis nueve vamos a hacer esto así vamos a ver si funciona el sistema ¿qué es lo que pasa por aquí? por ejemplo el papel no está en ninguno de los cofres en teoría vamos que así ahora me estoy equivocando ¿no? no 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 vale y yo lo quiero en el cofre de varios porque el papel no está en ninguno entonces tiene que ir el cofre de varios yo cojo esto aquí le digo cojo un papel aquí esto me lo tendría que extraer si funciona ah si me ha conducido habéis visto no sé si se ha visto pero se ha ido ya se va por la estabilidad y esto tiene que venir no sé si se verá por aquí mira 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 llega ahí no funciona vuelve y se ordena al cofre ha buscado entre todos los sistemas y tiene que estar en el cofre de varios porque aún no no encontrará ninguno ahí está es un poco lento sí porque tiene que ir comprobando uno a uno compra este está aquí está aquí está aquí no va aquí no va aquí y va comprobando con el filtro directamente lo envía al cofre que es pero para hacer un filtro es un coñazo pues lo hacemos así tampoco nos importa mucho y ahora directamente si nosotros metemos todo el papel aquí cerramos esto ahora mira a ver se lo va llevando va muy lento esto porque estamos usando el Mark 1 de Stratto si somos el Mark 3 de Stratto vas ultra rápido mira a ver aquí viene comprueba ahí dice no no va llegando para acá y ahora nos lo va a tener que poner aquí mira a ver como ya encuentra aquí pues ya tenemos 4 y poco a poco se nos va incrementando porque hemos puesto 10 5 6 7 pues genial entonces claro todo todo lo que pongamos nosotros aquí se nos va a tener que meter ahí otra cosa que tenemos que hacer es que aquí vamos a poner una como se llamaba additional pipes aquí necesitamos una tela de fluidos no tubería de fluidos de bomba no transporte de insectos madera transporte avanzada tubería de transporte de distribución tubería de transporte de inserción esto a mí no me acuerdo qué narices esto transporte de madera avanzada tubería de transporte de distribución tubería de transporte escalonada creo que el nombre de escalonada está mal vale escalonada es la wifi transporte escalonada fluido escalonada kinética escalonada vale necesitamos esta no sé si ya la hice creo que ya la hice ¿no? tubería de transporte escalonada si me hice 2 porque me parece que la mina no tenemos ninguna y creo que necesito ampliarme el cofre vamos a mirar un momento la mina artificial aquí vale aquí tenemos nuestro cofre vamos a ponerlo aquí al lado vamos a poner esto aquí aquí vale va a ser que no necesitamos una de madera necesitamos vale pensaba que era vale pensaba que funcionaría directamente sacando sacando de eso pero no o sea que tenemos que sacar necesitamos una de madera build craft vale necesitamos una de extracción de madera estas son las mira la de saddenal pipes transporte fluidos kinética vale vale necesitamos la de madera básica porque podemos hacer la de extracción de fluidos de no si pero dos enveraldas y enveraldas no tengo nada cinco tampoco me hace falta que sea tan rápida luego miraríamos primero vamos a hacer la verdad es que podría hacer para el uso que tienen las emeraldas usos para hacer un bloque router utility project red project red esto no se lo que analices es wired debugger y para hacer y para hacer la de transporte MC azul y tubilla de transporte de emeralda vamos a hacer tampoco requerimos que esto vaya tan rápido a ver sí vamos a hacer la de madera de momento y luego ya veremos eran dos de esto y cristal ya no estoy acostumbrado a pedirlo de aquí era cristal tenemos tenemos dos de cristal dámelo y ¿qué era? madera claro madera tengo que bueno que es una maravilla venga sin construir es que no tengo que preocuparme de nada después sí a ordenar los cofres no era así a no al revés lo he puesto al contrario vale ah no si yo creo que ya tengo de estos ¿no? ¿no tenía ayuda de extracción de madera? transporte de madera fluidos de madera fluidos de extracción 33 de madera me he hecho joder será por ¿no? joder serán por tonterías estas ¿no? pues no me he hecho nada esto madre mía mira me voy a llevar esto voy a llevar dos vamos aquí a interconectar todo en que esto va a ser un caos de momento que no no tenía que no que quiero interconectarnos vale necesitamos un motor de resto no tengo ninguno ¿no? ¿verdad? porque esto ya me estamos quedando vale necesitamos un motor de resto para poder extraer cuanto más energía le damos más rápido extrae por ejemplo la tubería pero tampoco tenemos tantas pistas tres un pistón ¿tenemos pistones? sí joder no me aclaro le doy escape como vale un pistón ¿qué más será? lo bueno que lo pueden mirar bueno se me ha petado Minecraft y no sé si por qué ha sido no sé si ha sido pedir un pistón no lo entiendo o bueno que es así un error random tampoco una cosa joder vale estaba mirando para hacer el motor de resto que era un ah no vale directamente escribe no no puedo mirar el inventario mientras estoy haciendo eso vale cristal dos engranaje vale lo tengo todo vale cogemos el pistón necesitamos una antorcha de resto aquí a lo perro dame una antorcha de resto joder y ya está y ahora nos vamos al ¿cómo va esto? vale sí nos vamos a la mina a la cantera a la cantera cantera no a la mira artificial vale entonces aquí básicamente es cogemos hacemos un agujerico ahí está la verdad la verdad que voy a seguir alargando eso hacia allí y este es poco más hacia allá no sé vale esto es muy sencillo hombre puedo hacerlo así para que no se vea ponemos la antorcha de resto aquí para alimentar el motor vale cogemos el motor de resto lo ponemos aquí ahí está metemos una 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 me he quedado bloqueado ahora esto transporte de madera aquí con esto ya me sacan los ítems y aquí arriba le metemos una de wifi que la metemos aquí ahí está la problema así pues mira porque por aquí arriba ahora me doy cuenta de que he hecho el agujerico pero no bueno pondré aquí las escalaritas y ya está quería bajarlo por aquí pero al final esto no va a ser una tontería vale botón botón derecho había algo que estaba así vale pero ah esta es de no no es de transporte normal vale vale que lo real es de fluido ponemos frecuencia 1 la 1 ya está bien en uso ¿no? ahora ponemos la frecuencia 2 porque la 1 era la de fluido entonces metemos por aquí la 1 creo recordar que es la de fluidos y aunque son de tipos distintos pero no quiero que se mezclen no puedo subir no puedo subir ahora a ver no no llego bueno igual era esa vale entonces aquí sí que se mete directamente aquí yo cojo esta porque tiene que llover no tampoco tienen que enlazarse tuve de transporte dado aquí o me puedo meter una de esto es de extracción no yo quiero meter nunca mejor dicho metemos esta aquí vale que ahora ya se enlaza y ahora metemos la wifi la wifi aquí ahí está le decimos que la frecuencia es la 2 esta envía y esta recibe vale y entonces si nosotros cogemos como están los chum cargados iremos viendo por ejemplo vamos a ver vamos a hacer lo que viene siendo piedra por ejemplo nosotros venimos por aquí picamos llegamos aquí y decimos voy a dejar un par de stacks ¿no? llegamos aquí y decimos la piedra fuera mira ya está enviando casi que envía más rápido esto que la otra que he puesto de extracción lo va enviando aquí dice venga déjalo ahí llegamos aquí vamos viendo que va llegando aquí y va llegando al mismo tiempo que va llegando esto 18 19 20 junio de la madre mira va a dar un sombrero al mismo tiempo no le da tiempo ¿no? va a 33 34 ahora bajará un poquito va sacando o sea va lenta la distracción va lenta pero me lo va enviando mira va enviando aquí podría poner no igual digo podría poner aquí una que las que vayan por aquí se metan por aquí y hasta que gire para este lado ¿no? para que no haga el circuito pero bueno me da igual y automáticamente la piedra se me tenía que poner aquí ahí está y mira como va subiendo a ver no va muy rápido pero mira me va almacenando la piedra como quiero que la cosa y yo pues sin preocuparme casi que sigo pensando que puedo meter un motor de redstone aquí y esto irá más rápido probaremos esto pero es que para mí que la piedra esta sacaba cosas más rápido probaremos con las otras hostia no me envadas mi casa o sea vienes aquí a mi casa a molestarme con un sombrero de creepersen hostia vaya hostia me ha metido ¿no? de guay toma por saco hombre me ha venido aquí a mi casa a molestarme y encima a matarme hay una cosa que quería hacer ya que estoy aquí a ver la pala hostia madonna para joder quiero eficiencia 26 me falta un poquito bueno y esto sería uno la cantera la otra la ponte en serio se está muriendo el suelo quiero esto hostio vaya hostia es que le meto hola adiós no me ha dado el sombrero porque no te he matado yo me están apareciendo los bichos siempre por aquí pero si esto está por aquí me están saliendo por aquí o ahí arriba joder me están espaneando no me hacen espagón aquí arriba creo ¿no? ¿puedo poner una antorcha aquí? ah ah vale que cosa más fea por Dios y esto madre mía el rato que lleva y va lentísimo o sea tiene energía pero esto va a lo mejor si le meto más caña va más rápido ¿no? pero vale ¿qué iba a hacer? ah sí necesito ampliación de cofre ampliación de cofre a de madera a hierro o sea uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis siete contando el de la mina siete vamos a hacer eso porque de esta forma ya tenemos todo y lo ordenaremos de madera a hierro porque puede ser de madera a cobre pero no mejor el hierro después del cobre tengo que subirlo a hierro o sea de madera a hierro como me deja pues no hay problema hombre no hay problema el problema es que tampoco tengo tanto hierro cuántos cuántos he dicho que hacían falta uno dos tres cuatro cinco seis siete no vale o sea necesito un dos tres cuatro cinco seis siete y todo rodeado de hierro maravilloso no me habrá roto menos mal dónde coño ha salido eso un creeper de dónde ha hecho spawn el creeper no lo entiendo menos mal que no me ha roto porque con la explosión me podría haber roto todos los los lingotes de hierro vale que no puedo ahora para irte de momento déjalo aquí fuera joder déjame esto hombre el que no está mi coleguilla dónde está mi coleguilla con material se habrá quedado por la mina espero no haberlo perdido que siempre se pone unidad otro aquí vale ahora la buscaré hostia como se me haya perdido me da algo vale dos más otro aquí otro aquí dos más no dos más no ya no ya no ya no me coge quito esto quito esto del build craft transport tubería de transporte de madera tubería de transporte de ado aquí son build craft build craft build craft build craft y esto son cosas de los mobs oh a ver si cuando lo tenga esto ya verá que rápido va a ir bueno rápido que cómodo va a ir eso ya lo tengo necesito uno dos tres más un dos tres rodeamos todo esto tres más vale ponemos otra aquí ponemos otro aquí y el tercero que va a la mina que ahí se ha tenido que quedar mi chiquitín que se queda un poco bogeado con estos teletransportes extraños supongo no no creo que se haya no no se ha podido morir no se habrá muerto no chiquitín ¿dónde está? ¿dónde está? a ver guardar y salir vamos a ver no creo que se haya muerto no hostia no me digas que tengo que que lo he perdido no puede ser es que estoy escuchando no pero esto es otra cosa hostia a medida que lo he perdido voy a tener que poner revés con el creativo a ver lo que llevaba joder todo no ponerme no mira que se me ha quedado no no me he ido a ningún sitio me he ido a la cantera así como he muerto pero he muerto pero no tenía que haber ¿dónde está? cofrecico que tenía todo en materia de construcción ahí no me acuerdo ahora tenía que buscar repasar los vídeos y buscar a ver creo que me ha dado voy a mirar de paso ya después ordenaré los cofres y emplearé un par de ya voy a mirar que por cierto voy sin voy sin armadura sin nada estoy aquí macho que nadie hostia mira el chiquito ajo ese me he metido aquí digo así toma ya mareja hombre ahora los he cabreado nunca eso no es muy bueno ahí os queda ahí mejor no te puedo echar más a ver si por curiosidad que está haciendo con la lava ¿no? hombre pues la verdad es que no está haciendo nada raro o sea sigue estando ¿qué es eso? ¿qué narices es esto? sandstone nobre madre mía ¿esto si lo pico me lo llevo? sí genial bueno me ha parecido hostia vale mmm ¿siguen cabreada? no ya está es realidad hay dos bosqueos no se la hay del bosqueo ¿no? ¿o no? no no se la hay del bosqueo ay 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 ¿y si muero? ¿aparecerá? mi cofrecito mi cofrecito me ha abandonado qué tristeza qué tristeza he perdido otra vez todo lo que tenía qué injusto bueno pues lo dejamos por aquí voy a recuperar otra vez mi cofre voy a poner con el creativo otra vez ya va a ser la tercera cuarta vez todo ha sido por el creeper ese que ha reventado creo aunque no tenía aunque los cofres no desaparecen o que se me ha cerrado raro en minecraft y se ha quedado bugueado cuando se me ha cerrado me ha craseado ahí puede ser que ha sido por eso ¿no? y se me ha quedado un poco tonto y se ha quedado el cofre ahí medio lero el problema es que aunque me lo ponga otra vez ya no está claro si esto fuese como el cofre de Ender estaría pero no bueno pues nada lo dejamos por aquí ya hemos terminado todo nuestro sistema logístico de de cofres y nada nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos con industria lo veremos lo que hacemos os enseñaré ya voy a haber ordenado todos los cofres voy a ampliarme estos de de cobre ya para daros todos de hierro y nada veremos a ver lo que hacemos así que nada un saludo espero que os guste like favoritos y hasta el siguiente vídeo que os también lo que hacemos todo es y no sé lo que hacemos Gracias.